Y como la espuma está subiendo al mercado de las cervezas en Chile, en seis años pasamos de consumir 28 a 45 litros anuales por persona. Paladares más refinados y el gusto también por conocer sabores nuevos, impulsan la producción artesanal. En el patio de su casa partió la aventura de Carlos. Estudiaba antropología cuando en un viaje a Argentina conoció una cervecería artesanal que le despertó el interés. Nosotros empezamos haciendo como un hobby y nos dimos cuenta que esto tenía un potencial, nos gustó mucho, lo pensamos como empresa, lo desarrollamos, lo hablamos como familia. Hizo cursos básicos de preparación de cerveza, pidió prestado el capital entre familiares y comenzó el negocio. Al comienzo vendía 30 litros entre amigos y conocidos, hoy esta cervecería artesanal produce hasta 18.000 litros. La distribución lo hacemos todavía nosotros, somos una empresa familiar, así que hacemos de todo un poco. Productores artesanales que en Chile han surgido con fuerza. A comienzos de la década se contabilizaban no más de 50 cervecerías artesanales, hoy son más de 150. Un mercado que ha subido como la espuma gracias a los clientes que hoy tienen gustos más variados. La gente está tomando cerveza más responsablemente y compartiéndola en una mesa, compartiéndola con los amigos, se toma una o dos botellas y no se trata de probar estarse tomando cerveza, sino se trata de disfrutar la cerveza como un brebaje, igual como se disfruta el vino. En seis años pasamos de consumir 28 a 45 litros por persona al año, estamos lejos en todo caso de los consumos mundiales. Brasil lleva la ventaja en Latinoamérica con 75 litros, el ranking lo encabezan Alemania y República Checa que supera los 110 litros por persona. La gente sigue buscando cosas nuevas y de hecho el cliente es muy lapidario. O sea, si uno le ofrece en este momento un producto malo, de mediana calidad, te crucifica y no te consume nunca más. De ahí el esfuerzo entonces de los pequeños productores por tener variedades y conquistar el gusto de los clientes. Tenemos una scotch ale, que es una variedad escocesa, es una cerveza roja oscura, tiene 7 grados de alcohol, tiene notas maltosas, notas ahumadas, dulzonas, está bien balanceada. Y para certificar la calidad de la producción artesanal, estos señores tienen más trabajo. Son los catadores de cervezas, van a cuanta degustación de nuevas variedades aparecen. La idea siempre es apuntar hacia un mejor nivel de la cerveza y aportar a los productores cerveceros y aquellos que también empiezan de a poco a producir este noble heredaje para que siempre tengan una mirada un poco más profesional. Las expectativas de la producción artesanal son tan altas que en septiembre se disputará en Temuco la Copa de Cervezas de América. 15 países participarán en el encuentro para elegir a la mejor de su tipo. Las cervezas artesanales conquistando paladares.